Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Es una alegría saber que el Señor nos da una oportunidad más en esta tierra de disfrutar de un sábado maravilloso. Un feliz sábado para todas mis amigas, qué alegría es saber que tú estás allí al otro lado para que juntas realicemos el estudio de la matinal del día de hoy, sábado 15 de marzo. Pero antes, quiero felicitar y agradecer a una amiga que está haciendo un trabajo muy bonito y es compartiendo la matinal a otras amigas. Y ella es Lizy Barrios, ella comparte sus matutinas a través del WhatsApp desde Tampico, México. Así que bendiciones para ella y bendiciones también a todas sus amigas que reciben este lindo mensaje todos los días. Y ellas son Elda Itzel, Norma Alicia, Julieta González y Mireya Rodríguez. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares por medio de el WhatsApp. El mensaje para hoy trae como título Dormida. Y el versículo de memoria lo encontramos en Salmos 121, versos 3 y 4. Quien comparte la matinal para el día de hoy es nuestra hermana María Clara Celis desde Argentina. Aquel domingo de primavera me llegó de manos de mi esposo un ramo de rosas rojas como regalo del día de la madre. Mientras lo ponía en un florero, llegó un mensaje a mi celular. ¡Sala de partos! Mi hija mayor tenía fecha de parto para fines de octubre y con su esposo avisaron a la numerosa familia antes de que se produjera el nacimiento de nuestra primera nieta, ya que todos queríamos participar activamente de ese momento. Como abuela materna me ofrecí para cuidar a la madre y la bebé la primera noche, a lo que mi yerno me respondió que no haría falta porque él cuidaría de las dos. Dios sabía que mi corazón de madre deseaba tener el privilegio de velar por ellas, pero acepté respetuosamente. Al leer el mensaje, entre esos hoyos de emoción me vestí y alerté a mi hija menor. Tomé el ramo de flores y le dije a mi esposo, ¡Virginia está por dar a luz! Rápidamente subimos al auto y llegamos al sanatorio. Nos comunicaron que faltaban unos pocos minutos y ya en esa sala de espera íramos una multitud. ¡Cuánta razón tenía, mi yerno! Pensé. A las 13.05 del día domingo 16 de octubre de 2005, nació Camila. Apenas bajaron a la flamante mamá a la habitación, se di con mi alegría mi ramo de flores al abuelo Héctor, que se lo regaló al instante a su hija, quien sorprendía dijo, ¡Papá, qué rapidez! Entre risas le contamos la historia del ramo, pero ella aceptó gustos. Pablo, extenuado luego de la vigilia de la noche anterior, me dijo, ¡Clarita! ¿Podrás cuidar esta noche a Virginia y a la bebé? ¡Por supuesto! Respondí. Y así fue. Después de un día con tantas emociones y visitas, se retiraron uno a uno y nos quedamos las tres. La bebé se durmió y pronto la madre también, por lo que quedé atenta a cualquier detalle, velando por las dos. Esa noche recordé la maravillosa promesa del texto de meditación de hoy, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y lo comprendí plenamente. Gracias, Señor, por Camila y por el privilegio de ser abuela, y celebrarlo con rosas rojas un día de la madre, cuando mi primogénita fue, por tu gracia, mamá. ¡Qué linda historia, ¿verdad? ¡Qué bonito es ceder esos detalles que nos han dado a nosotros! Y sobre todo, ¡qué bonito es saber que el Señor siempre guarda de cada una de nosotras! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios se bendiga! ¡Y que disfrutes de este sábado maravilloso que el Señor nos ha regalado! Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!